Creo que pasamos demasiado tiempo pensando en lo que puede haber sido y en lo que logramos. Hay muchas cosas que seguimos debatiendo si en realidad te hacerlas o no. Un ejemplo sería algún objetivo que quieras hacer desde hace bastante tiempo, como por ejemplo hacer videos, ir al gimnasio, empezar a aprender ese negocio que siempre he querido hacer o simplemente probar algo que es simplemente fuera de tu zona de confort. Hay demasiadas cosas que se ven en nuestras cabezas al momento de intentarlo, como por ejemplo hay una situación en la que estuve que sabía que tenía que hacer y la quería demasiado que básicamente tomé un año de mi vida para conseguir todo lo necesario para poder alcanzarlo. El problema fue una vez que ya conseguí todo eso, tenía la motivación de seguirlo, estaba más motivado que nunca. Muchas gracias a las cosas que me tuve que ir, básicamente fue una zona completamente fuera de mi zona de confort. Estaba en un mundo completamente nuevo que simplemente me cambió como persona. Siento que había demasiadas cosas que no hubiera hecho si no hubiera sido por el objetivo que tenía en mi mente. Hay demasiadas variables que pueden haber pasado durante ese instante y sabía lo que me podía haber pasado a mí. Si fallaba o simplemente no lo conseguía, sabía que iba a estar completamente decepcionado al no lograr lo que yo quería. Tanto que una vez lo conseguí todo lo que quise, simplemente era hacerlo constante, que era mucho más fácil. El límite que tienes que poner a ti mismo y mentalizar completamente diferente es como al principio de que empezaste toda esa carrera de conseguir las cosas que tú querías. Por ejemplo, vuelvo de nuevo a mí, que me tomé el año, entonces tuve casi todo ese año para conseguir el más dinero que podía, cambiar como persona y quería arreglarme mentalmente a mí mismo. Es ahí lo que tenía que hacer. Hice cosas que obviamente me tomaron más tiempo, pero ese fue el camino que a mí me tocó y cambié a una persona totalmente diferente que aún hay esas partes en mí, pero es más la persona que me convertí que controla la persona que soy. Y creo que una vez consiguiendo esas cosas que necesitaba para poder finalmente grabar, ahora estoy como en un punto donde me da más miedo, o sea, grabar o hacer contenido por el simplemente hecho de que quiero que todo sea perfecto. Siento que todas las personas, o al menos la mayoría de personas quieren hacer cosas que están orgullosas de lo que hacen, simplemente ellos hagan trabajo, manualidades, arte, música, videos, y quieren siempre tener lo mejor, o sea, no se... No acepten el fallo, cosa que es imposible no fallar, cualquier persona durante toda su vida ha fallado mínimo una vez, no hay nadie que escape sobre eso, es una de las cosas más seguras que tendremos en el resto de nuestras vidas. Y yo creo que esa es una de las cosas que mucha gente tiene miedo a que pase, es por eso que evitan demasiado, procrastinan demasiado, al punto que ni siquiera los sueños que quieren simplemente seguirán siendo sueños, o sea, nunca será como un objetivo que tienen en física persona y que quieren cumplir. El punto es que, aunque falles, hay que seguir intentando, el mundo es como un examen, simplemente no hay una respuesta en concreto, simplemente es lo que tú piensas que es lo correcto, no hay un camino predeterminado para saber cómo es lo que vas a alcanzar lo que tú quieres, cada persona tiene sus propios objetivos, metas y sueños, al mismo que tienen diferentes pros y cons, hay ciertas personas que son ricos desde bebés y tienen todo su alcance, y hay otras personas que les toca batallar demasiado, simplemente no tienen ese dinero, sus padres no tienen el dinero, no tienen la educación, y ahí es donde tú mismo aceptas el camino que debes tomar y convertirte en la persona que tú quieres. Siento que muchas personas ven Instagram, ven TikTok y miran los highlights de la vida de los demás, o sea, como por ejemplo artistas, productores de música, raperos, streamers. Creadores de contenido y piensan que su vida es así todos los días, pero en realidad simplemente es como una pequeña parte de su vida, o sea, no están todos los días saliendo de fiestas, yendo a eventos, ir todos los días a los yates, es como una pequeña parte de sus vidas, y creo que hay gente que quiere alcanzar ese tipo de fama o riqueza simplemente para saber qué se siente, pero en ese momento lo estás haciendo porque quieres ser rico realmente, o porque quieres tener esas experiencias simplemente. Creo que hacemos que el internet tome demasiado poder de nuestros sueños, como por ejemplo Andrew Tate o cualquier otro influencer que vende su curso como a 5 millones de pesos, simplemente para hacerte creer que puedes llegar a ese nivel simplemente haciendo las cosas. No estoy diciendo que no lo logres, simplemente es algo poco, muy probable que pueda llegar a pasar. Incluso puedes perderte en el camino, ni siquiera estarías haciendo algo que a ti te guste, sería más como, me gusta porque esta otra persona lo está haciendo y quiero conseguir lo que esa persona tiene. Ya ni siquiera sería como un sueño tuyo, sería un sueño de alguien más que tú mismo te quieras implementar. Aunque al mismo tiempo el miedo también lleva a otra parte que sería al hacerlo, o sea, simplemente piensas que personas te pueden criticar de simplemente si quieres intentarlo. Hay mucha gente que se queja de sus propias vidas, que viven tan felices que solo les queda hacerles mierda la vida de los demás. Y no estoy diciendo que vayas tipo Full Goods, Berserker, diciendo, ah sí güey, es que esos cabrones me voy a vengar porque se hablaron de mí o algo así. Sería más como hacerlo de tu parte, porque un camino para conseguir cosas que tú quieres para vengarte a los demás, al final simplemente te vas a sentir mucho más vacío que los demás. Sería como hacer todo lo que te propusiste simplemente para probar que están equivocados los demás. Es lo mismo que ya consigues todo, sí, los presumes, pero al final ¿qué te queda? Simplemente todo ese camino que hiciste fue para nada. Tal vez lo tengas y eso, pero te vas a sentir mucho más vacío porque ahora no tienes un objetivo. Simplemente fue conseguirlo. Creo que otra parte sería vivir en el conformismo. Hay muchas personas que podrían simplemente no hacer nada y aún así esperar que algún día lleguen sus sueños, cosa que nunca va a pasar. Todas las personas que han querido algo han tenido que sacrificar otra cosa para poder lograrlo. Creo que muchas personas dicen que están haciendo tal cosa como por ejemplo sería... Oh sí, estoy yendo al gimnasio, estoy invirtiendo, me convertí en un cripto bro, ahora estoy yendo a clases de zumba. Creo que queremos más la variación de los demás que nuestra misma. Tal vez puedes decir todas esas cosas que estás haciendo, pero en realidad vas una vez a la semana, dos a la semana. En realidad no es como que estás tan concentrado en eso, simplemente es como... Te gusta el saber el hecho que... Te gusta más bien el hecho de saber que lo estás haciendo, pero en realidad no lo estás logrando. Y es por eso que estás atrapado en este ciclo de querer lograrlo y una vez. Y es por eso que estás atrapado en este ciclo de intentarlo conseguir, pero en realidad no lo estás consiguiendo. Simplemente estás diciendo a los demás que lo estás haciendo, pero simplemente te estás engañando a ti mismo. Porque los demás simplemente va a ser como una anécdota que se van a quedar para ellos. Y siento que todo resumido sería que nosotros mismos estamos como nuestros pobres enemigos. Básicamente nos autosabateamos. Sabemos qué tenemos que hacer, pero en realidad no lo hacemos por el simplemente hecho de tener miedo. ¿Qué piensan los demás? Y ahora sí, en que piensan los demás no te va a afectar en realidad nada. Simplemente vas a ser al final de los días tú mismo con nadie más. Y la verdad, al final cuando lo logres, simplemente te vas a quedar como una anécdota. Siendo que, oh, batallé todo esto para conseguirlo y al final lo logré. Pero, y siendo que al final todo es resumido de vuelta a nosotros mismos. Porque tenemos todo el poder en el alcance de hacer lo que queramos. Tenemos nuestra propia voluntad a escoger las decisiones que nosotros queramos. Pero simplemente no decidimos no hacerlo. Es como si yo me la paso en la cama todo el día sabiendo que tengo esto de sueño, pero sé que algún día va a llegar. Pero en realidad pongo el esfuerzo para conseguirlo. O simplemente estoy esperando que llegue algo o alguien para que lo haga por mí. Siento que todas las personas, al menos una vez en su vida, deberían de dar el máximo sobre algo. Ponerle todo el esfuerzo, aunque sea dropear otras cosas que de plano tal vez no te benefician demasiado. Simplemente para ver cuál puede ser la posibilidad. Hay muchas personas que piensan que de a huevos entrar a la universidad para conseguir lo que tú quieres o para llegar a ser alguien. Pero hay demasiadas personas que ni siquiera hacen eso y literalmente les va demasiado bien en la vida. Incluso mejor hay personas que simplemente no tienen dinero para ir a la universidad y se meten en deudas con el gobierno para simplemente estudiar. Porque sus padres quisieron y ahora tienen toda esta deuda, serán algo que no quisieron y simplemente están pinches amargados por el resto de su vida pagando algo que ni siquiera quisieran haber estudiado. Pero... No sé si tiene mucho sentido lo que dije, simplemente siento que fue un video muy raro, pero... Sí. Espero hacer videos más seguidos y buenos. Creo que esa es mi señal para... Creo que esa es mi señal para hacer Locked the Fuck In finalmente. Creo que este video fue más para mí, más que nada. Siento que estaba hablando de mí mismo demasiado. En vez de otras personas. Pero... Pero sí. No? Yo me llené. No. Ito. No. No.